Una balacera se registró la tarde del jueves 13 de enero en la entrada de la zona arqueológica de Tulum, la cual dejó a una persona muerta y una más herida. De acuerdo con los datos preliminares de la Policía Municipal, tras el reporte de disparos en la zona arqueológica de Tulum, se acudió al lugar donde una persona fue ultimada cerca de la zona federal marítima. Entre sus pertenencias se le encontraron algunas dosis de hierba seca, por lo que se cree que fue un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. La Fiscalía Estatal informó que inició la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos en contra del masculino que perdió la vida y el menor que resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida. La Fiscalía y elementos policíacos de diversas corporaciones resguardaron el área y comenzaron a recopilar evidencia para dar con los sicarios responsables del acto.